Venga la cuña, empujando Esta es la frecuencia de Camillotan.8 TV Venga la cuña, vengan los famosos, vengan los pequeños fantasitas Vengan los acompañan, los pequeños fantasitas Vengan los famosos, vengan los famosos, vengan los famosos Que tu amor es conmigo, que tu amor es conmigo, que tu amor es conmigo. Que tu amor es conmigo, que tu amor es conmigo, que tu amor es conmigo. Que tu amor es conmigo, que tu amor es conmigo, que tu amor es conmigo. El Tolano El Tolano El Tolano El Tolano El Tolano Para niños famosos de Cuatro Leo. Para niños famosos, Lucky Golo. Para lil las Manta de San Pedrito. Para niños famosos, Angelito Locos. Para niños famosos, Angelito Locos. Bien. ¿Qué missiles? ¿Qué macha? ¿Qué macha? Vamos a Bolera. Vengan sabrosos, ¡sálvame, Chess! ¡Sálvame! Para los famosos se encuentran los famosos Pelón, la Luz y Campana, para los pequeños plus, vengan los pequeños gigantes, Chine y Jorge, vengan los famosos siglos en la noche, para la banda de Jotigranco y los famos, con la organización de predadores, el famoso Marro se acerca, cantadito Chotla, en el centro de la iglesia, los cuatro agujos, por eso, sabroso que para un piscoplano, para los famosos mancitos ya en el centro, para el socorre del famoso no, para el famoso grumos en cuatro, ¡vamos, misa! Para la banda, para los famosos rodentes, vengan los bandas malditos, el famoso abuelo, La que no más suena, nos ayuda a la forma de la organización más perra. Suscríbete, suscríbete a mi canal, Jotan punto ocho TV.